Si eres del signo de Virgo, hoy te sale la carta de la templanza. Es una carta de asistencia divina y no es casual que en el día de hoy estemos vibrando bajo la energía del número 11, los números maestros, la presencia de los angelitos, los seres de luz. Sin embargo, ellos te han estado dando algún tipo de mensaje de que te conectes con la espiritualidad, de que hagas algún tipo de misa, de liberación para todos aquellos familiares o personas importantes de tu vida que ya no pertenecen a este plano. Hay un poco de dolor, hay un poco de inestabilidad, hay una herida no cerrada, como que si no dejas ir por completo esa energía de los seres queridos. También puedes recibir mensajes del cielo y es necesario que abras puertas y ventanas desde casa para que este trabajo angelical o de tus seres de luz con una movida energética haga efecto. La casa está muy densa, enciende una velita si eres del signo de Virgo, pon música angelical, préndele también una velita a tus ancestros, dales la bienvenida y pídele que te ayuden a limpiar cualquier energía discordante que esté alrededor. Porque los seres de luz están allí, pero tú mismo estás bloqueando o se te olvidó trabajar la parte espiritual. A través del péndulo y de la casa, de la familia, ¿cuál es la energía que sale allí? La energía que está saliendo en este momento, fíjate, te habla de bloqueos conscientes e inconscientes, habla de bloqueos para conectarse con el amor. O sea, dentro de ese grupo familiar, lo más probable es que no estén, no estén en armonía completa, en armonía total ese hogar o esa comunicación. O sea, buscar limpiar, no limpiar como dijiste tú, la casa por limpiar. No la parte física nada más. Es limpiar esa parte energética y limpiarla desde el amor, para que se vayan abriendo todos esos pequeños, esas pequeñas interferencias u obstáculos que están allí y desaparezcan del hogar. Un datico facilito, un vasito con hielo, con un poquito, ponen a congelar agua con sal, un poquito, un vasito y en varios vasos. Y esos vasitos los colocan en la esquina de la casa y va a absorber toda esa negatividad que puede ocasionar disturbios, peleas, conflictos en el hogar. Ok, buenísimo, si eres del signo de Virgo, puertas, ventanas, limpieza a la casa y recibir a tus seres de luz para que todo esté en armonía.